El Centro Provincial del Libro y la Literatura El Centro Provincial del Libro y la Literatura También otra actividad que ya desarrollamos que fue la celebración del aniversario 210 del natalicio de nuestras Estudios Gómez de Avellaneda el pasado 23 de marzo. Incluye además actividades por el 31 de marzo, Día del Libro Cubano, en abril, los primeros días, el 2 de abril. Vamos a estar celebrando también el Día de la Literatura para los Niños. Hay jornadas también que tienen que ver con la UJC, con Girón. Y vamos además a estar haciendo la presentación especial del libro La Arcilla Luminosa de Roberto Manzano, que consideramos que es la antología poética más importante que se ha hecho después del año 1959 en Camagüey. Y vamos a cerrar el propio Día 27 además con la premiación del concurso de la cuarta edición del concurso premio de poesía aniversario del ICL para autores camagüeyanos que son absolutamente inéditos. Eso es a grandes rasgos las principales actividades que vamos a estar desarrollando en salud al 57 aniversario del Instituto. Bueno Alejandro, muchas gracias por estar acá con nosotros y contarnos todo lo que estará pasando. Gracias a ustedes por la invitación. Así, colegas, pongo punto final a este contacto con la tierra del mayor. Pero como siempre te digo, desde la suave comarca del Camagüey, nos vemos.